Vamos a empezar Todos preparados, vamos a bailar Todos a la pista y vamos a gozar Todos preparados, vamos a bailar Todos a la pista y vamos a gozar Mueve la colita mamita, rica, mueve la colita Mueve la colita mamita, rica, mueve la colita Mueve la colita mamita, rica, mueve la colita Mueve la colita, mamita, rica y mueve la colita Bueno, mi gente, todos a bailar Comenzando suavecito, con la mano pa'lante Pa'lante, pa'arriba, pa'arriba, de nuevo Pa'lante, pa'lante, pa'arriba, pa'arriba, rápido Pa'lante, pa'lante, arriba, arriba, pa'lante, pa'lante, arriba, arriba, pa'lante, pa'lante, arriba, arriba Pa'lante, pa'lante, arriba, arriba Mueve la colita, mamita, rica y mueve la colita Mueve la colita, mamita, rica y mueve la colita Mueve la colita, mamita, rica y mueve la colita Mueve la colita, mamita, rica y mueve la colita Ok, y ahora continuamos con los pies a mover el esqueleto Izquierda, derecha, izquierda, derecha De nuevo Izquierda Derecha Izquierda Derecha Rapido Izquierda a derecha Dale, dale 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 Muéve la colita mamita Rica Y mueve la colita Muéve la colita Y ahora todo el mundo A cantar conmigo Les quiero hacer una pregunta ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo que le hacen los hombres? Así, así ¿Y a dónde le gustan? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen? Así, así ¿Y a dónde les gusta? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen? Así, así ¡Mueve la colita, mamita rica! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita, mamita rica! ¡Mueve la colita ¡Mueve la colita, mamita rica! ¡Mueve la colita! Suave 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 Todos Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Muévalo Suavecito Y vamos Arriba, 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 arriba Vámonos, vaya, los aéreas, todo el mundo moviéndose Si señores, hay hombres, vengan de la, si Pa' que lo tepan, así es loco, vayalo